Me hace gracia y me siento cómodo Por eso, por eso digo Es que en cuanto En cuanto Era mecánico y pillé cosas de De otras cosas, dije Por ejemplo, ahora Engranajes O O balas también he conseguido Cosas así, ¿sabes? Pues digo Pues hombre, me pillo Sí, sí Literal Ah, qué pe... No, nos han quitado de poder Lootear Esto, pues este atasco Entonces es más chiquito que antes Bueno, y yo era Escúchame Que yo era mecánico Y tenía Una colección de gasolina Que... de armamento De balas De... de todo Hiper... tocho, tío A mí me hacía gracia, ¿sabes? Porque era como... Soy mecánico y lo que menos Lo que menos tengo son vehículos O sea, era mecánico Simplemente para Reparar... La rueda De mi... De mis vehículos Ya está Sí, 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 sí Y poco me parecen 6 meses, ¿eh? También te voy a decir No, 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 no Claro Yo... yo es que En mi caso Como yo de... Cuando rebusco No soy de rebuscar En cosas concretas Véase Ammonation Eh... Los... Los desguaces de coches Hospitales Soy de... Me apetece rebuscar Voy a rebuscar por ahí Y si me aburro mucho Me voy a talar O me voy a la mina ¿Sabes? Ahí estaba el punto Ahora tengo 41 kilos Antes tenía 37 Ah, no, sí Sí, sí En más de un día De esos De... De estar farmeando Vosotros Eh... El trabajo de Robert Era ver qué hacíais Hay más de un directo Que... Que me la paso Con los primáticos Vigilando de lejos E informando por radio Muchas veces Era un rol que me encantaba, tío ¿Verdad? 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 Ok Ok No tendré coche Pero tengo gasolina Yo es que tengo la norma Si me hacen CK en un servidor No me hago otro personaje Con lo cual yo suelo tener bastante Suelo ser bastante precavido En ese aspecto Si el servidor me gusta Si no me gusta pues voy bastante a lo loco O directamente no estoy Chaves Vamos a ver Vamos a ver Sí, o sea Yo mi problema es que Como no me gusta Ir full Full agresivo Pues suelo ir por la rama Más de cabeza Es decir, si me pillan Me van a matar, eso es obvio Pero voy a hacer todo lo posible porque no me pillen 28 kilos Ahora también te voy a decir Que no Que no te salgan las Armas largas en la espalda Yo creo que es un error Porque yo Doy por hecho de que De que no No tienes un arma larga Un bate Una escopeta Una AK Pues que putada Porque Es que ya te digo Imagínate Que te encuentras a alguien como yo Aquí, ¿sabes? Y de repente te saco Una Una metralleta No Sí, 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 sí. Buah, sí que es cierto. Es verdad, el fixe PJ, yo lo tenía con macro ya. Y no es broma, en este servidor lo puse con macro. De lo mucho que lo usaba. No, 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 no. No, no, no. En los baños, por ejemplo, tras la puerta, lo usaba en sitios así, ¿sabes? No, no, no. Ah, por cierto, tengo un montón de cigarrillos, tío. O sea, me encanta que te encuentres tanta cantidad de mierda. Mierda que ya no está mierda, en verdad. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Luego, ahora el vehículo que me va a tener que comprar por cojones es la que llevabais vosotros cada dos por tres, tío. La tocha esta de que puede ir gente detrás. ¿Sabes cuál te digo? No me acuerdo el nombre. Ah, pues a lo mejor me he hecho a la picha un lío. Bueno, el que me tendría que comprar es una del palo. Bueno, que es el que más almacenamiento tiene. La guardia. Esa es la que yo me refería, la guardia. Que no me ha guardado el nombre. Porque por lo que yo sé es el que mejor espacio tiene ahora mismo. Porque como ya no está mi camión, ya no está el chatarrero. No. 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 voi. La Venson Classic... Oh, con 300 Tú, si ¿Sabes cuál es el vehículo Con mejor maletero, tío? Yo soy de los que Dijo en su momento Que sería lo suyo Que antes de poder comprar un vehículo Pudieses Saber el El maletero O cosas así Como muy concretas ¿Sabes? Porque te lo juro Ah, entonces no me renta Vale, vale, vale Entonces full guardian Entonces full guardian Claro O sea, la gracia De mi Camión chatarrero Es que Llevabas Eh... Me acuerdo Llevabas 350 Era Hiper rápida A su manera Y lo metías Por cualquier sitio Vivía enamorado Pero... Sí 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 Estoy Chim하신 Es De ese camión, tío Pues me pillaré una guardia Entonces